Electroverde Fesh es la feria que mantendrá informado a los asociados de Copelesca de los servicios y productos que ofrece en materia de eficiencia energética, movilidad eléctrica, sostenibilidad y productos amigables con el ambiente y todo aquel artículo para hacer de nuestras casas 100% inteligentes. Y es que la feria Electroverde Fesh se realizó en el almacén ferretero de Copelesca y contó con la exposición de paneles solares, vehículos y bicis eléctricas. Bueno, la idea fue crear un evento de Electroverde Fesh para enseñarles a nuestros asociados toda la parte, como dices, de ese ahorro en el bolsillo, ese ahorro energético, esa eficiencia, tanto con lo que son casas inteligentes, paneles solares y además todo el tema de la movilidad eléctrica, tanto con bicicletas como con vehículos. Como novedad se contó con toda la gama de domótica o equipo para automatizar nuestras viviendas y empresas. Un ahorro energético, algo muy importante, piensan que no es así, pero todos los productos para una casa inteligente nos permiten un ahorro en el bolsillo completamente. Y además, algo muy importante, para ser una casa inteligente no necesita ser completamente nueva. Desde nuestras casas tenemos asociados que han automatizado las cabañitas que tienen, ¿verdad? Entonces, ha sido un tema muy importante de cámaras de seguridad, el tema de controlar los electrodomésticos y muchas cosas más al alcance de un clic en el teléfono. Para Electric Pikes Costa Rica, a nombre de nuestra marca ION, es un verdadero honor y un placer darle las gracias a Copelesca por la adquisición de estos tres ION Y-2023 de su uso operativo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En Copelesca estamos muy satisfechos de tener estos vehículos eléctricos que vienen a formar parte de nuestra frotilla vehicular y que nos ayudará al ahorro de energía y a la movilidad eléctrica. Como parte de sus políticas a favor del ambiente, Copelesca RL dispone de tres vehículos 100% eléctricos. Nosotros estamos muy complacidos en Electric Pikes Costa Rica y muy agradecidos con Copelesca por la confianza. Cuando una empresa decide apuesta por la movilidad eléctrica, pues sin duda alguna es una señal de que está haciendo las cosas correctas. Si hablamos de electricidad, si hablamos de servicio de generación eléctrica, yo creo que lo más consecuente es que una empresa que vende electricidad, pues se movilice en vehículos eléctricos y más aún con vehículos de alta tecnología. El día de hoy estamos haciendo entrega de tres unidades a Yonge con una autonomía de 500 kilómetros llenos de tecnología y sin duda alguna que están a servicio de la comunidad y de los abonados de Copelesca que van a ser los apóstoles beneficiados al final. La Feria Electroverde FED se realizó en el marco de la celebración del mes del ambiente.